Tú vuelves a todos a violar, sal pa' que te cubre sal, lo canto en violar. Winston y Chuchi arrebatalo bien por ahí, Winston y Chuchi arrebatalo bien por ahí, Winston y Chuchi arrebatalo bien por ahí, lo bien por ahí, lo bien por ahí, Winston y Chuchi arrebatalo bien por ahí, lo bien por ahí, Winston y Chuchi arrebatalo bien por ahí, lo bien por ahí, Winston, 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 arrebatalo bien por ahí, lo bien por ahí. Más malo que ayer, más rulin' que nunca Y así estoy rule-ine, tú no me estas viendo, eso no se pregunta Más malo que ayer, más rulin' que nunca Y así estoy rule-ine, tú no me esta viendo, eso no se pregunta Winston y Chuchi, arrebatalo bien por ahí lo bien por ahí Winston y Chuchi, arrebatalo bien por ahí lo bien por ahí Houston , Wiston, 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 Wiston y Chuchy de Anulay, Málvaro Nacional, frenan en todos lados, te caen, a ten un in-drive, a Wiston se le va la nota, a Chuchy se la trae, hay días que no hay fiesta, a Chuchy se la trae, ellos hoy día que no hay fiesta, a Chuchy se la trae, ellos hoy día que no hay fiesta, a Chuchy se la trae, ellos hoy día que no hay fiesta, a Chuchy se la trae, a Wiston se le va la nota, a Chuchy se la trae, ellos hoy día que no hay fiesta, a Chuchy se la trae, a Wiston y Chuchy rebátalo bien para ahí, Wiston y Chuch Arrebatalo bien por ahí, lo bien por ahí, lo bien por ahí Winston y Chuchi, arrebatalo bien por ahí, lo bien por ahí Winston y Chuchi, arrebatalo bien por ahí, lo bien por ahí Winston, 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 Winston Arrebatalo bien por ahí, lo bien por ahí Más malo que ayer, más rulín que nunca Y así estoy rulín, tú no me estás viendo, yo no sé pruebo nunca Más malo que ayer, más lunes que nunca Esquisito el huracán, tú no me estás viendo, eso no se pregunta Se fue en el Segueta, le dieron tejido Una alta liga de calor con frío Cruzan por Herrera, la 42 y los ríos Chuchi proclamando a Whitton y tiene entre días amanecido Ninguno han dormido, la cara jalada Whitton dice que tiene su cuarto y no le para nada Chuchi no tiene nada, pero lo pone a tripiazo Estaba en todos los callejones y lo andaba todo de madrugada Whitton y Chuchi arrebátalo bien por ahí Whitton y Chuchi arrebátalo bien por ahí Whitton y Chuchi arrebátalo bien por ahí Winston, 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 Winston Winston, Winston, Winston ¡Ay, papá lo bien, to la iglesia! ¡Hora! Winston Chuchi, ¿tá? La pienta bayan nuestra chena es distante, gente Esa gente es un troco, es un troco, andan duro Ey, huestazo, ya tú sabes, hago una calle en el towards Winston Chuchi Tú lo haces, yo like Vamo' ahora ¡Roshi! No hay que decir ni nombre, yo soy de Chilo. Dímelo, sí, mono. Ya tú sabes cómo que estoy. Era pa' yo la tiene otra po'.